Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Noches Paranormales con mi querido Quique el Verdugo. Buenas noches, bienvenidos a una noche más espeluznante de Noches Paranormales con Mari Candy López. Mari Candy López a sus órdenes y a sus desórdenes también, ya hace falta ir a un barecito y cantarse una cancioncita ahí en el karaoke. Unas chelitas bien a gusto, unas elodias, unas gracielas, por ahí. Un saludo para mis amigos de Chilangolandia, allá para el EFE, para CMDX, para Yeshua. Un abrazo, un abrazo. Quiero mandar un saludo para Acapulco Guerrero. Acapulco Guerrero. También quiero mandar saludos a Pachuca Hidalgo, muchísimas gracias por mandar los mensajes. Un saludo en especial a Cristian Salas, que tiene por ahí un grupo, creo que es norteño y la verdad, ahí la llevan chicos y pues la mejor suerte del mundo. Así es. Y también déjame mandar un saludo a Tijuana, Baja California, Iñor, allá para el norte de Monterrey. Allá para el norte. Sonora, ¿no? A nuestra gente bonita de San Diego, California. Y arriba el norte y si no, que lo vean en el mapa. Que lo vean en el mapa. Un saludote a mi gente bonita. Otra gente de San Diego, California. San Diego, California. Pues todo lo que es California, ¿no? Sí. San Francisco. Todo el norte. Todo el norte. Para no estar en detalles. Así es. Es que tenemos un programa especial pidiéndonos y antes una disculpa. El día de ayer nos fue imposible llevar a cabo el programa como deberíamos, puesto que tuvimos fallas en el internet, dado de que había llovido aquí. Y como de este lado no se vea muy bien eso de la señal de internet, pues nosotros corremos con suerte. ¡Bi, mi, 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 mi! Nosotros corremos con suerte, pero pues vamos a tratar de que estos problemas sean lo menor posible. Así es. Para que llevemos hasta ustedes el mejor entretenimiento paranormal, las mejores historias contadas por ustedes mismos y las que nos hacen llegar para que nosotros las podamos... O sea que llegó la hora cuchicuchesca. Cuchicuchi, ñaca, ñaca. Muy buenas noches a todos los que se van conectando por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Quieren mandar sus mensajes para saber que están ahí. Sí, díganos quiénes son, de dónde son, a quién le mandan saludos. Fíjate. Así es. Mi querido verdugo, ayer que estuvimos por allá en Tacos El Güero para que si no han ido... Saludos a Tacos El Güero que se encuentran ubicados en Avenida Cima Serena, en puro enfrente de La Horrera. De Bodega Horrera. De Bodega Horrera. Ahí los encuentran Tacos El Güero. ¿Encuentran Tacos desde qué, mi querida Maricali? Pues mira, mis favoritos son el pastor. Cabeza, ojo, labio, cuernito, lengua, bistec, chorizo, dobada. Una gran variedad. Ojos esos. Así es, de chorizo, bistec y la verdad están deliciosos. Claro. Nosotros ya tenemos nuestro grito. Ya, ya. No, no, no. Tacos, tacos. Pásenle a sus tacos. Tacos El Güero. Así es que... Un saludo a mi querido Tacos El Güero. Claro que sí. Saludos para El Güero. Y familia, porque es un negocio familiar. Así es. Así es que si ustedes no han probado estos deliciosos tacos, tienen que aprovechar y acudir aquí al domicilio de Cima Serena, Avenida Cima Serena. Así es. De Bodega Horrera. Y probarlos. La verdad, ayer hubo gente, hubo bastante gente que aprovecharon su descuento. Algunas personas no me permitieron ni siquiera entrevistarlas. ¡Ay! Pero saludos también. Un saludote. Y por ahí, muchísimas gracias a esas personitas que la verdad nos hicieron comentarios bastante agradables. Accedieron a un poquito a una entrevista. Y también a las personas que me permitieron tomarles una fotografía. Así es. Y si me permiten mandar un saludo a Mirna Guadalupe, que ya está conectada. Por ahí dice, ya llegué, ya estoy aquí. También a Guadalupe Delgado. Y dice, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo hasta el Salate. Hola, Blanquita. Un besote. A Blanca, a Blanca, ella también que ya es fan destacada. Exacto. Fíjate que por ahí voy a subir una fotografía. Sí, o a Shiro también. De las personas que ya están como fan destacados. Muchísimas gracias. Esto es debido a que su convivencia con los otros, aunque sea virtual, ha llegado a un punto en el cual se les reconoce como seguidores fieles a nosotros. Y eso nos da muchísimo gusto. Claro que ya tienen ahí su diamantito en su nombre. Ya, 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 ya les apareció ahí a nuestros fans destacados. Como fans destacados. Así que si tú quieres ser fan destacado, ponle like, me gusta, es comentarios, entre más comentarios. Y ahí vas a aparecer como uno de nuestros fans destacados. Claro que sí. Así es que si quieren comentar los videos, si quieren comentar las publicaciones, adelante. Y hay que decirle, mi querida Maricandi, que ahí por ahí vamos a estar viendo que cuál es nuestro fan más destacado. Es uno de los que se va a empezar a llevar una playera y una borra, ¿te parece? Claro que sí, pero vamos a ver más adelante. Más delantito. Sí, cómo vamos a hacer la dinámica, porque todos los fans destacados que están por ahí se van a llevar su borra y su playera. Así es, así es, mi querida Maricandi. Un besote, Mirna Tadeo, a toda la familia Tinta, Tadeo, hasta Aguascalientes. Míntese. Hasta la ciudad de Aguascalientes y sus ataderas. Hermosa ciudad, mi querida Maricandi, muy bonita, muy bonita. Se extraña la feria de San Marcos. Pequeña, pero bonita. Se extraña la feria de San Marcos, dado que la pandemia pues ha estado muy, muy cruel. Pues así es. Nos ha impedido hacer muchísimas cosas, pero... Yo creo que a muchos estados les ha pegado, ¿no? Por ahí está, como los carnavales, ahí por Veracruz, Mazatlán. Sí, 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 pues los carnavales grandes, incluso aquí en Chapala, que está cerca. Chapala. Sí, la verdad ha afectado bastante, pero... Saludos a todos los también los artistas. Sí, claro que sí. Esperemos que entrando el año, pues sea un año venidero y de buenas... Dios quiera. ...abundancias para todos ustedes, para todos nosotros. Que la verdad, nos involucramos un poco en la música, un poco en los espectáculos, un poco en el entretenimiento. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, ¿eh? Pero pues por ahí extraño irme a cantar a las fiestas y demás. Pero pronto, pronto. Esperemos que pronto termine todo esto. Contrataciones. Ahí están los teléfonos para que contraten a Maricandi. De la ciclónica FM, Maricandi no te salen a ordenar. Y pues, mi querida Maricandi, esperamos a que se conecte un poquito más. Claro que sí. Mientras quiero platicarte algo sucedido el día de ayer. Estábamos justo en la transmisión de la taquería del güero. Bueno, cuando escuchamos por ahí sonar un clarinete, que unos chicos de una banda que se está apenas como que reorganizando para poder darle a lo que tienen que darle. Así es. Nos dieron la oportunidad de preguntarles cómo se llamaban, quiénes eran, cómo se llamaba la banda, pero... Que tocaban. Vamos a dejarles en sorpresa para que estén al pendiente de la ciclónica FM porque nos invitaron a un ensayo. Y espero que en cuanto tengan fecha del ensayo nosotros poder acudir para hacer una transmisión en vivo. Para que estén pendientes. Para que puedan conocerlos. Y escuchen la música porque todo mundo, en todo el mundo hay talento. Pero lo único es que nadie lo apoya y nadie los saca de donde están y nadie los promueve y nadie los hace ir a ningún lado, ¿verdad? Por aquí dice Damián Nárez. Saludos, hermano. Saludos. Un abrazo. Un abrazo enorme. Pues otro abrazo. Damián Nárez, hermanito, aquí estamos. Aquí andamos. Muchas gracias por conectarse a todos los que están conectando. Muchas gracias. Pues saben que este programa lo hacemos con mucho amor para ustedes. Y pues déjame decirles otra cosa. Hablando de lo que estamos hablando de los tacos del güero, va a haber un concurso. ¡Ojo! Va a haber un concurso para el día 30, si mal no me equivoco. El 30 de septiembre. 30 de septiembre. Si tú comes mucho, te gustan mucho los tacos, hay un reto que dice que si te comes 50 tacos, ahí con tacos del güero, va a haber un premio de $1,500 pesos. La entrada de las inscripciones con $150 pesos. Va a haber 20 participantes. Vamos a esperar a que se reúnan los 20 participantes. Una vez reunidos los 20 participantes, vamos a llevar. ¿Cómo va a empezar esto? Tú llegas allá a Tacos del Güero, o te comunicas con nosotros, das la mitad, o si quieres, gustas pagarlo todo, pues ya se te pone en tu inscripción, que ya estás escrito que ya pagaste, o das la mitad, y si no, la otra mitad, cuando ya sea la hora del concurso. ¿No, mi querida Maricante? Claro que sí. Aquí el punto es que vayas y comas hartos tacos, con hartas salsas. Barato, te vas a llevar. Y con hartas salsas, porque va a haber variedad de salsas. Así es. Para que no puedas degustar los tacos. Y pues a ver, chinchine que se raje, y chinchine que se raje. Oye, Maricante, Maricante, y por ahí escuché que ya, pues ya andan abriendo los bares, ya quieren darle el huevo a la hilacha, y pues si es así, yo mi primer lugar, y uno de mis lugares favoritos es, Bar Marihuana. Marihuana. Sin dudarlo. Bar Marihuana, sin dudarlo, tiene un ambiente genial, familiar, puedes ir tranquilamente hasta con tus babies, comida, la comida muy rica. Deliciosa, la verdad, para todos los gustos, y las bebidas muy exóticas. Recomendadas, se las recomiendo. Y muy buenas, la verdad. Quiero dar un saludo a nuestro fan número uno, de Dedito de Espuma, querido Omar Ofer. Un besote a San Diego. Un abrazo, mi hijo. Y pues bebidas de nacionales e internacionales, nacionales e internacionales, la mejor música, rock, reggae, arte, por haber, hasta cumbias, te tocan a ti. Así que ya saben, quieren disfrutar, pasan otro agradable, a gusto. Bar Marihuana. Bar Marihuana. Ahí está, ahí los tenemos. Los teléfonos, mi querida Maricante, ¿no los tendrás por ahí? No, a la mano no, pero voy a hacer un spot publicitario para que lo estén checando ahí la página y todas las contrataciones, toda la información para que puedan incluso rentarlo para fiestas privadas, que está genial. Así es. Y pues tengan ahí una oportunidad más íntima de convivir con la gente más querida y más cercana a Dios. Así es. Pues ya, mi querida Maricante, ¿qué te parece? Vamos con la... Ayer nos quedamos ahí como que... Ahora sí como dejaron. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la historia que estábamos escuchando? La historia que estábamos escuchando, ¿qué tal? ¿Qué tal la de la Casa de las Brujas? ¿Está buena, no? Está muy interesante. Está muy interesante. Todo lo que sucedía. Porque realmente sucede en la vida real. Y los que no les ha tocado, pues qué bueno. Pero los que nos ha tocado en más de una ocasión, es muy difícil y a veces hay gente que no lo supera e incluso nos llegan a internar en un psiquiátrico porque piensan que están locos cuando realmente suceden las cosas. Yo creo que vamos a poner esta historia desde el empiezo. Vamos a poner desde el empiezo para los que no estuvieron conectados para que sepan de lo que estamos hablando. Para que lo escuchen y vean y nos den más adelante su opinión. Y nos vamos a ahorita nosotros a silenciar un poquito para que se escuche el video. Vamos a escuchar esto. Vamos con esto. Linda, ¿cómo le va? Buenas noches. Ay, Juan Ramón, pues me había escuchado usted la voz un poco entrecortada porque he pasado unos días muy estresantes y estoy conmovida y estoy también un poco asustada. Pues si quiere le platico básicamente yo me mudé apenas hace 10 días a la Colonia Roma. Sí. Me mudé al primer edificio construido en la Ciudad de México en un lugar maravilloso que a mí siempre me ha gustado que es la Plaza Río de Janeiro. Ajá. Es el edificio que le llaman la Casa de las Brujas. Es un edificio hecho de ladrillos en 1900. Sí, lo conozco, ¿eh? Es un edificio espléndido, no se puede imaginar y yo estaba muy emocionada porque es un lugar muy bonito y las rentas no son baratas pero sentía que me estaba dando un gusto en mucho tiempo en mi vida de tener un lugar tan lindo. Los departamentos son de techos altísimos, pisos de duela. Este departamento además estaba particularmente bonito. Así es que yo cuando llegué me mudé tenía todas las ganas de hacer un comienzo como en un nuevo lugar y pensé que me iba a ir maravillosamente. Yo me mudé el día 31 de mayo que es un sábado pero el día viernes fui al departamento un poco a revisar ¿no? de cómo estaba y mi mamá me había dado unos cocos que ella había curado con rezos para que los pusieran en las esquinas de mi casa y se fueran las malas vibras. Y su mamá practica la religión yoruba ¿verdad? Pues ni siquiera mi mamá es católica pero cree que las cosas pueden jalar las energías un coco es agua un coco es una cosa natural y entonces eso podría ahora yo por malas energías me imaginaba que si en ese lugar había habido una pareja que hubiese peleado pues a lo mejor esas cosas ¿no? un poco más pensando como en las vibras de la gente normal común y corriente ninguna de las noches que estuve allí dormí sin luz yo llevo viviendo sola desde los 18 años se oían ruidos pero bueno pues yo suponía las maderas ¿no? es curioso el día que yo me murió y la vecina de al lado se estaba yendo entonces tampoco tenía yo vecinos a los lados todos estos días además cada vez que yo salía a trabajar no veía no vi ningún vecino nunca en los 10 días que estuve allí finalmente le platico que un día se quedó una amiga a dormir y al día siguiente me dijo ya me voy estoy muy muy cansada que bueno pero pues vamos a comer o hacemos algo y yo no estoy muy bajo me haga otro día se quedó una amiga a dormir y como yo tengo gatos le cedí mi habitación y me fui a la otra que es donde tengo la televisión yo me dormí con la luz encendida y a las 5 de la mañana mi amiga se apareció en la puerta y me dijo ya me voy dije ¿por qué? son las 5 de la mañana dijo no me importa te voy a dejar mi auto y me voy a tomar un taxi porque no puedo dormir siento una presión en el pecho el día domingo yo contraté a una feng shuista porque quería que me dijera una vez más creyendo en estas cosas que me dijera donde poner mis muebles y en un asunto energético es decir en esta esquina y te dicen cosas como este es tu rincón del amor en fin y cuando llegó la chava tomó un péndulo y preguntó ¿cuál es la energía de esta casa? sí y entonces el péndulo se corrió más abajo de lo negativo y empezó a balancearse muchísimo y ella me dijo aquí hay muy bajo astral enseguida ella tomó unas varitas que tú debes saber cómo se llaman que son de metal con las que haces preguntas sí, sí como no le llaman indicadores estas y entonces y ella las tomó y entonces preguntó primero en voz alta ¿hay aquí algún ser que no sea de luz y que no pertenezca a esta casa? y le contestaron que sí preguntó una segunda ocasión y le contestaron que sí después preguntó y en silencio y le siguieron contestando que sí pero cada vez con más intensidad es decir cada vez respondían más rápido entonces ella me dijo que iba a dar unos mantras en chino porque ella es sexuista y dio unos mantras esa noche yo llegué a mi casa después de haber hecho este ejercicio y tuve que llamar a un amigo que vive muy cerca y le dije que si por favor que no era una invitación de otro tipo pero que si le parecía raro que le invitara yo a que me acompañara a pasar la noche como regalé mis sillones pensando que quería tener sillones nuevos nos sentamos en la sala en una cobija y mientras platicábamos yo sentía caliente caliente el piso es un edificio al que le pega poco la luz eran más de las 12 de la noche y había un calor pero yo entiendo que hace calor ahora mi amigo estaba empapado en su dolor y yo no podía poner las manos en el piso porque sentía que me quemaban con todo esto que le digo el día lunes llegué a mi oficina y abrí las fotografías que tomé el primer día que me mudé perdón no se preocupe y lo primero que hice es abrir una fotografía de ese pasillo que me causaba tanto problema y en su pasillo todo el departamento está pitado de blanco hay un programa ahora en donde uno puede ver las fotografías que reconoce el calor en las fotografías entonces cuando puse esa aplicación apareció una mancha en el pasillo y si me voy a la mancha y la abro esta primera imagen es de un ser que paga de ser un hombre con un sombrero en esa pared e incluso tiene este asunto fantasmagórico de como termina hacia sus pies sin pies claro en ese instante mientras estaba viendo eso usted me dirá porque yo no sé a qué se debe me empezó a salir moco de la nariz pero como si fuera agua quizás eran los nervios o no sé pero esto me duró todo el día la siguiente escena que veo es una escena en la sala cierro esa y me voy a otra fotografía y es una escena en la sala donde están mis gatos no hay nada más y veo una mancha que está un poquito arriba del piso y es pequeña hago esto mismo y es un rostro con otro sombrero pero es digamos una cabeza pequeñita únicamente flotando de otro hombre la última fotografía ¿era la primera vez que ponía usted atención a las fotografías? era la primera vez es decir yo no había pensado en las fotografías hasta que esta mujer me dijo que allí había algo muy fuerte y la tercera fotografía es en mi habitación y esto es lo más terrible mi habitación tiene mi cama tiene un mueble y en la pared descubro una pequeña mancha nada más le doy zoom aplico esta misma cosa de lo que le estoy contando del calor y entonces aparecen Juan Ramón unos que le gustan entre diez doce doce rostros no humanos algunos parecían pequeños changos que me estaban que estaban mirando otros son unos seres como unos gremlins con orejas puntiagudas así como suena todos tienen la boca abierta todos tienen colmillos y hay cientos de ojos entre ellos está la imagen también de un hombre negro y esto lo digo porque tiene todas las acciones y tiene los labios muy gruesos y todos los demás son seres absolutamente demoníacos pero de cada uno una digamos la boca de uno es el ojo de otro y eso es también la oreja de otro yo vi la película esa del abogado con el diablo abogado del diablo de 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 alpachino eso ya no sabemos que los mexicanos comerciales una anuncia de un anuncio recordemos esto ella comenta que de repente se empezaron a formar rostros en las fotografías en diferentes lugares en donde ella tenía esto y lo que se ha venido suscitando cabe mencionar realmente que eso pasa incluso a mi marido Kike el verdugo le pasó algo similar con una fotografía la cual la vio distorsionada cosa que lo hizo espantarse de momento y no saber por qué de esta situación sin embargo no supimos en ese momento debido a qué había sido eso sino que traté de que no pasara nada quitamos la fotografía la volteamos de lado y nos quedamos dormidos aunque no dormimos del todo bien pero platícanos qué fue lo que sentiste en el momento que viste la fotografía de esa manera no pues imagínate mi querida Mari Candy la verdad pues no pude dormir toda la noche de hecho mi esposa pues me se la pasó abrazada abrazada de mí este es una experiencia muy fea porque pues es es como aterrador no sabes como si decirlo no decirlo como ya lo comentaban varios por ahí que digan no está loco no este ya se fumó o no sé pero si se siente muy feo fue algo muy desagradable la verdad que pasé por ahí muy fuerte e incluso pues tuvimos que retirar esa fotografía porque yo de plano no estaba tranquilo y si es muy escalofriante y si es muy impactante la verdad yo esa noche de plano no dormí le consta a mi esposa así es y si fue muy fuerte y fue muy duro y por ahí les contaré otra cosa que me pasó también pero eso creo fue como un sueño entre sueño y realidad y realidad no sabrá decirles este a mi nunca me habían pasado la verdad yo se los digo y se los digo ampliamente yo normalmente fui escéptico mucho tiempo y así a lo mejor al igual que muchos de ustedes eso no pasa o eso no eso no es cierto son ideas tuyas vinos urbanos yo creo que hasta que nos pasa no me crean Maricandi ya se da uno cuenta realmente de pues de las cosas yo hoy mi experiencia fue fatal fue terrible insomnio total no pude dormir me la pasé con escalofrío pensaba que otra vez iba a pasarme algo a los que han viajado en avión pues más o menos es como una sensación cuando va a despejar algo así como extraño así como cuando se te hace como para atrás la piel algo así pues algo similar algo así como fue lo que pasó claro cuando se presentan o hacen presencia a estos seres estos seres de esta manera van involucrando un poco toda la tranquilidad que uno mantiene la serenidad y empezamos a ver que se distorsiona un poco la realidad a todo lo que acontece sin embargo esta persona de la que estábamos escuchando hace un momento menciona que se empezaron a formar caras si ustedes en este momento ven hacia un punto fijo una ventana o una puerta de madera o incluso el piso o el suelo si es un suelo de cemento si es un suelo con adoquines si es un suelo independientemente de lo que sea vamos a empezar a formar caras y a distinguir caras y probablemente nos espantemos y digamos esto por qué se debe y a qué se debe esto es porque de repente uno anda trabajando en la calle regresa a casa y se trae la energía que acumula en el trayecto de lugar a lugar sin embargo hay ocasiones que esa mala energía uno lo transforma por completo y hace que en la casa pasen demasiadas cosas tal cual de repente pues le sucedió a mi marido que empezó a ver una fotografía mía distorsionándose de la cara cuando esa foto pues ya tenía años con ella y pues la verdad no había pasado nada de eso sin embargo no hay que descartar hace poco me mandó un amigo de la ciudad de Celaya una fotografía de la puerta de su recámara la cual pues dibuja un rostro de un demonio la voy a subir en un ratito más para que la observe y la verdad es muy impresionante y si nosotros nos ponemos a observar así de repente las paredes les indicó vamos a encontrar caras rostros diabólicos de duendes de elfos que hay de alguna manera impregnados o atrapados en esta realidad así es que cualquier otra duda con ese tema igual los puedo resolver sin ningún problema quiero agradecer a todas esas a todas esas personas que nos han mandado mensajes por privado en la ciclónica FM diciéndonos que somos los Warren mexicanos me hice me tomé la oportunidad de subir la fotografía con mi esposo y pues poner esta mención la verdad se agradece de todo corazón y lo único que hacemos nosotros es ayudar si por algo estamos aquí es para ayudar y dar a la gente lo que se puede y si es en este aspecto de lo paranormal si podemos ayudar pues con mucho gusto lo seguiremos haciendo quiero mandar mensajes a toda la gente que se está conectando muchísimas gracias de todos lados de la república mexicana yo quiero mandar saludos mensajes no ay perdón saludos yo no voy a mandar saludos bueno es que me trabé todo el mundo imagínate toda la noche me la voy a pasar mandando mensajes pues pudiera ser en algún momento quiero mandarle saludos a a Jeca Lara que está por aquí conectada muchísimas gracias Jeca un beso por ahí dice Jeca que no va a poder dormir dice y un abrazo puchurrado pues hay que tratar de dormir por aquí también anda conectado Ostolio Quinturino Anastasio dice en mi casa hace mucho calor siempre está bien caliente y pasan cosas raras siempre que cosas pasan platícanos un poquito más de tu historia y si es posible pues indaga déjanos indagar más para saber en qué podemos ayudarte y qué es lo que está sucediendo que nos mande un mensajito no me tiraba maricanda ahí por el whatsapp igual el número de whatsapp lo puedes encontrar en la página de la citrónica o puedes anotarlo es el 333-452-3243 dice también saludos a Chuita Deo hasta Aguascalientes aquí está también Christopher Navarro saluditos Cristo dice Blanca Villarreal ay no qué bárbara qué miedo desde ayer me di cuenta que esta historia estaría súper buena pero no pensé que tanto yo también tenía una foto de mi de mi de mi de mi Juanma de mi Juanma rico parecía que le habían dado un balazo en la sien hasta que hasta se veían manchas de sangre y moretes en su cuerpo fíjate bien cuando nosotros empezamos a ver una fotografía distorsionada de esta manera es porque debemos de tener cuidado porque suele pasar un accidente posterior a lo que tú identificaste en la fotografía no quiere decir que vaya a pasar sino que tienes que estar alerta y deben de ser más precavidos saludos para acá para Jorge Ricardo dice por qué no estoy como fan destacado pues no sé como que tienes más corazones si dile que tiene que aventar más corazones así claro a mí tiene más corazones y tú sígame aventando corazones y comenta y dale like a todo y comparte y pídele a tus amigos que le den like a la ciclónica y que haces fan destacado seguro que quede claro que nosotros no los ponemos eso los pone en la misma página dice Omar mi sobrino dice la Jackie que ya no va a voltear a ver una pared jamás fíjate hijo si tú te vas al baño en este momento y tú te sientas muy a gusto a hacer tus necesidades es imposible que vean a la pared que tienen enfrente si tú te pones a observar la pared que tienes enfrente vas a encontrar más de una cara miles de caras más de un rostro que te puedes imaginar vas a encontrar ahí así es que dile a Jackie que va a tener que entrar como la gallinita ciega o con la luz apagada de plano pues sí pero pues ahí vamos a tener problemas que aprendan celulares que se pongan mejor a ver el celular como lo hacemos varios dicen mamá Chuy y Tadeo saludos saludos hasta Aguascalientes déjame mandar un saludo también aquí a la gente bonita de Cima Serena a la gente de Campobello claro que sí muchísimas gracias agaves que nos han estado ayudando mucho nos han apoyado compartiendo y todo muchísimas gracias a todas estas personas de Cima Serena Campobello también se han agregado gente de Parques del Castillo y San José de Castillo que la verdad nosotros estamos para servir y estamos bien contentos la verdad por esta respuesta del público en general dado de que andamos del tingo al tango subiendo bajando ayudando aquí ayudando allá que próximamente vamos a estar recaudando todavía un poco de despensa para llevarle a la persona en cuestión del accidente que habíamos mencionado así que pónganse la de Puebla por un bien así es que si tú tienes un kilo de arroz si te sobra un kilo de azúcar o un poco de avena o lo que tú puedas donar háznoslo llegar nosotros vamos a formar la despensa y el día que vayamos a entregar la misma despensa si ustedes nos quieren acompañar están invitados así es que no hay ningún problema de alguna manera se dan cuenta que esto no es nada con fin de lucro sino con el afán de ayudar a quien menos lo tiene dice Héctor Iván Huerta saludos mi querida Maricandi y mi querido Verdugo saludos Iván un abrazote saludos mi querido Héctor aquí si se respira el miedo claro y eso es el empiezo imagínense nosotros que aquí tenemos todo el show fíjense una cosa ustedes han notado que de repente estamos en la transmisión y se empieza a mover el teléfono donde estamos transmitiendo la cámara de repente empiezan a ver que por ejemplo ahorita la planta que tenemos aquí al lado el bambú se empieza a mover las hojas o de repente empiezan a moverse cosas independientemente de lo que sea esto es meramente coincidencia si ustedes lo quieren ver así porque tenemos un ventilador enfrente para no estarnos acalorizando así es tenemos la facilidad de que sin micrófono se puede escuchar de la manera más clara hasta sus oídos para que podamos platicar y relatar todo el contenido sin ningún problema de audio también tenemos el lugar en donde estamos apoyados que de repente está jalado de un lado y le jala mi amor de un lado o le jalo yo del otro y se ve que se mueve algo pero no es nada paranormal es mera coincidencia es que para todos aquellos que se asustan de que santa madre de dios por los clavos del cristo se movió el teléfono relájate ricardo no pasa nada no pasa absolutamente nada estamos totalmente tranquilos estamos muy bien y el día que se requiera de alguna armonización que podamos ir con todo gusto lo haremos y con todo el amor que tenemos saludos a mi querido Rafita también hay de Tijuana un gran amigo ya se le extrae a mi Rafita saludos saludos si los quiere por ahí nos vamos a estar viendo saludos a Tijuana también mandale saludos a Alex de Vía de Tijuana a Alex a Alex a mi querido Alex también yo si me acordé saludos a mi querido Alex de TJ saludos también para Lili Rodríguez que por ahí anda conectada anda conectada en el Face pero no anda metida por aquí así es que luego le jalaré las orejas no es fan destacada hijo si ves a tu mamá dile lo que acabo de decir y tampoco a Rigo tampoco mi querido verdugo precioso dígame vamos a escuchar lo que sigue viene lo que sigue en la historia ya dijo y ponga mucha atención y díganme que ustedes les parece o que harían en el lugar de esta persona atentos vamos con esto no más que que me agarre el audio y aquí vamos un momentito un momentito vamos con lo que con lo que sigue pero toda la pared y yo nunca había visto nada semejante en una pared blanca y están todos furiosos y son realmente demonios es muy impactante porque si es cierto eso de que Dios tiene extrañas maneras de hacer las cosas y me quiso mostrar que hay ese mundo la verdad es que estoy muy conmovida porque por qué no sé por qué me pasó sé que usted está en una situación ahorita de confusión de miedo no ahí no termina porque escéptica como soy cuando lo vi pensé está bien hay unos seres raros pero no me van a echar de mi casa entonces esa noche hablé con gente y con mi madre también me acompañó una persona que trabaja conmigo que es más joven que yo y le pedí que fuéramos a mi casa entonces hicimos me prestaron una biblia porque claro yo no tengo biblia me prestaron un cristo me prestaron agua bendita me dieron los instrumentos digamos o sea para que se lo prestaron usted tuvo que decir que pasaba verdad sí 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 yo hablé con mi madre y bueno porque además mientras yo vi estas fotografías tengo varios compañeros de trabajo se las mostré a todos y todos estaban igual de impactados entonces esa noche llegamos a la casa y empezamos a hacer todo un ejercicio y un ritual con las entramos con San Miguel Arcángel entré rezando rezando eso tocando una campana fuimos rezando me dieron imágenes de San Ignacio Loyola que pusimos en cada puerta las flores tenían agua bendita las arrojé a mi pared mientras le digo esto yo traigo todavía un escapulario colgado me puse aceite nos pusimos aceite de naranja porque me dijeron que los cítricos son cuelos para protegerse hicimos todo un ritual durante la noche mientras el ambiente era tan caliente en algún momento que yo llevaba las charolas con las flores se escurrió agua bendita en mi suete y lo sentí como si me quemara en esa temperatura y mientras íbamos rezando se sentía y se sentía y se sentía hasta el grado de bueno de no saber que íbamos a hacer después pusimos las imágenes de San Ignacio Loyola además en las paredes unas hacia el frente y otras hacia atrás eso fue primero en mi habitación y después seguimos recorriendo lo pusimos en todas las puertas también donde vi la primera imagen y dijimos no podemos seguir aquí así es que cuando fui a la recámara a tomar algunas cosas vimos que ya una de las imágenes que había yo puesto sobre la pared se estaba doblando hacia adentro como hicimos todo eso con las luces encendidas apagamos todo y nos salimos fuimos a dormir a casa de un amigo y eso fue todo al día siguiente iba a ir la señora que me ayuda a hacer el aseo y también me dijeron que comprara raíz de ruda así que llegó y le dije a ver señora vamos a limpiar vamos a hacer un té no le expliqué a ella le dije simplemente que así quería limpiar en esta ocasión y le pedí que limpiara todas las paredes y todos los pisos yo me tuve que ir a trabajar pero antes de irme una vez más tomé las fotografías ok y anoche llegué a dormir a mi casa fui acompañada fui acompañada de esta misma persona que es mi amigo y mi asistente y él me acompañó a la casa y cuando entré a la cocina digamos con todas las luces prendidas mientras estaba yo en la cocina se apagó y se prendió la luz es decir cuando sentí el apagón lo único que pensé en mí fue decir yo soy luz y en ese instante se prendió y cuando miré a Abraham le dije ¿viste? y me dijo sí y yo creo que ya en este momento ellos ya estaban furiosos conmigo esto esa noche sin embargo fuimos a la habitación los gatos y quiero decir que todo este tiempo vivieron debajo de mi cama yo los tengo a ellos hace un año y ellos dormían conmigo ninguno de estos días lo habían hecho ahora no entiendo cómo iban a dormir en un lugar donde los estaban mirando día y noche pero anoche me sentí muy bien porque vinieron a la cama y ronronearon y estuvieron muy cariñosos y dormimos todos juntos claro con una Biblia abierta en mi habitación yo con un crucifijo en la mano y pues con todo lo que habíamos tratado en la habitación a estas alturas yo todavía seguía diciendo no van a poder conmigo ¿no? es el siglo XXI Dios Santo ya llegamos a la luna este ¿no? tenemos telecomunicaciones esto no puede ser real quizás sea producto de mi cabeza quizás estoy mal quizás yo misma he reproducido las imágenes de modo que la gente ha coincidido conmigo excepto porque hoy que estoy y abro las fotos del día siguiente pues resulta que mi habitación está limpia pero ahora en la sala están estas cosas de luz volando y además en el piso de la sala están todos los primeros que vi en mi habitación y más el suelo está infestado de estos seres y algunos tan macabros que se están riendo y son yo le puedo decir que si es un regimiento o que son cientos es una legión bueno es tan es tan impresionante que hasta me aparece una bruja con todo y su cachucha ¿no? así así ya entre esos seres muy malignos si alcancé a ver un par de hombres que me dieron una profunda tristeza porque parecen señores atrapados y tienen los ojos cerrados y simplemente están allí sus rostros y no se ven malos se ven como personas como personas normales pero están aprisionados por estos así es pausa pausa si gracias no perdón adelante perdón están estos seres ahí aprisionados y le confieso que yo en algún momento pensé quizá yo me estoy dando cuenta de esto porque tengo que ayudar a algunos a liberarlos ¿no? ya pensando en el propósito de esta cosa yo hablé con un con la iglesia que está ahí de la Sagrada Familia y en teoría irían mañana a dar una una bendición hace dos noches cuando yo llegué a mi casa que iba a hacer este esta bendición llamé a mis caseros mis caseros tienen 31 y él y ella tiene 24 años son muy jóvenes cosa que pues primero es bastante raro inusual porque los departamentos estos tienen un costo en venta más o menos de 3 millones 300 mil pesos son cosas muy caras entonces bueno pues alguien tan joven es decir pues si se puede pero me parece inusual porque además él es dueño de 4 departamentos en ese lugar ok entonces yo los llamé los invité a les pedí que pasaran y un poco les conté la situación ella absolutamente escéptica se lo pasó riendo y un poco burlándose de lo que yo le estaba diciendo y yo le insistí a él en que me dijera que hola que haces aquí escuchando una historia que tal fíjense que todos estos este relato en especial que estamos escuchando ahorita nos da una clara muestra que todo lo todo lo que se hace de mala voluntad o con una mala energía se queda impregnado en el lugar esta persona pues porque vivió en la casa de las brujas que así le llamaban porque ahí hacían o se dedicaban a la magia negra incluso pues probablemente habrán hecho algún sacrificio por algún animal o algo que es por eso que de repente veía lo que ella mencionaba sin embargo pues no descartamos esas imágenes esos rostros que de repente se pues se le manifestaban en donde quiera que ella volteaba a verlo y si es muy normal hoy en día si tú te pones a observar cierto lugar pues encuentras caras y le hayas forma y probablemente sea tu subconsciente o probablemente alguien te diga es que tú te sugestionas y tú haces todo esto que sea posible pero no es sugestión es algo que sucede y pues para mí ya es algo normal y no pasa nada en algún momento que tú llegues a tener este tipo de manifestaciones ya más o menos de 3 millones 300 mil pesos son cosas muy caras son accidentes estamos en vivo todo esto pues podemos ayudar y son de alguna manera casos que podemos tener un poquito de esclarecimiento con ayuda de las personas que sabemos hacer esto y que podemos manejar esto saludos para Johnny García dice saludos Isaac Cárdenas cómo estás Isaac qué tal cómo te va qué gusto saber de ti de nuevo un saludote para mi querida preciosa hermosa Mónica Velarde hasta Miami Florida muchísimas gracias hermosa por estar pendiente y por estar siempre aquí conectada dice Blanca ay no qué bárbara yo no hubiera aguantado ni una noche fíjate pero a veces no es que quieras aguantar probablemente no tienes a dónde ir y tienes que vivir ahí y no hay de otra de alguna otra manera pues te aguantas y te haces hasta la idea de que va a suceder esto y va a suceder algo más y a veces está fuera de nuestro alcance pero pues vamos a ver en qué culmina saluditos nena dice Moni muchísimas gracias preciosa te quiero mucho vamos a ver en qué culmina este relato y vamos a platicar un poquito después ánimo Blanquita ánimo ya casi terminamos saludos para Olga dueñas que también ya se conectó buenas noches primos un besote preciosa muy buenas noches dice ya vámonos 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 dice Blanca errores técnicos no asusten así pasa en un programa en vivo pero vamos a escuchar lo que sigue en esta historia así es saludos Yoli Salas él había vivido allí toda su vida con su padre hasta el 2003 cuando su padre falleció esta persona además que yo he buscado pues entiendo que es una persona que era productor de una obra de teatro muy famosa con otra señora que es igual de famosa y que llevan a muchas artistas y que bailan y que ya sé quién es ¿sí? sí pero es mejor omitirlo pues entonces yo no sé le pregunté y él me dijo que sí que allí había fallecido su papá ajá y que después de eso él había remodelado el departamento y no la había rentado hasta ahora eso son por lo menos seis años que bueno pues supongo que si uno no necesita el dinero está bien pero me parece que hay algo raro porque quizá lo ha rentado y simplemente la gente se ha ido o quizá él sepa que sí hay algo en ese lugar claro yo creo que lo más seguro es que él sabe perfectamente qué pasa ahí y obviamente no va a decirle a nadie para que nos espanten para no alejar los clientes pero ella sigue insistiendo que pues bueno que yo me relajara y que pues uno siempre puede ver cosas en fin lo más curioso es que hoy recibí un correo electrónico de ella donde me dice oye ¿cómo estás? yo te quiero decir que no estoy bien porque ayer choqué y estoy muy lastimada yo hago los cruces y a mí no me parece una coincidencia a mí me parece que entrar a ese lugar es si no te sientes bien contigo o no estás dispuesto a aceptar que tienes que cuidarte pues puedes ocasionarte estas cosas y yo he querido ser muy responsable porque mis familiares y otros amigos y amigas han querido ver las fotos yo ya las mostré a las personas en mi oficina pero sobre todo porque era el primer momento y me parecería que es muy terrible mostrarlas pero ahora yo no sé cuál es mi misión de todo esto yo no sé si tengo que también decirle al mundo que hay un demonio y hay un un infierno tal cual lo hemos visto en las películas claro mira mira Brenda estoy tratando de buscarle el sentido a esto lo último es que me puse a investigar en internet sobre este edificio y encontré por lo menos tres datos muy importantes el primero el primero es que en ese edificio vivió una mujer que le llamaban La Pachita que entiendo que fue una chamana muy importante hace muchos años que incluso trataba entiendo a María Félix y hay una anécdota de cómo en ese edificio un día fue María Sabina y La Pachita y entonces entraron en una conexión donde empezaron a hablar un dialecto absolutamente desconocido pero que esta mujer trataba a gente famosa y en fin ahí ocurría eso hoy día no sirve el elevador del edificio y lo que pude enterarme es que ese edificio se cayó y en ese accidente murieron tres personas lo último es que además de ser un edificio tan lindo pues es un edificio donde han vivido muchos artistas e intelectuales y ese es uno de sus atractivos principales uno de los escritores que vivió allí es Sergio Pitol que tiene una novela muy famosa basada en un asesinato que ocurrió en ese edificio en los 70 es decir que por lo menos si yo hago la suma entre tres muertos de elevador el asesinado el señor que falleció en mi casa y el espiritismo que ahí se hacía eso sin contar que este edificio vio pasar la revolución mexicana y todo lo que eso significaba me parece que la carga energética es muy pesada claro yo me pregunto como hacen el resto de mis 39 vecinos para vivir aquí y yo no sé si realmente no lo sienten o si la gente pues en un asunto pues si es un estatus puedo vivir en ese lugar y prefieren aguantarse y estar conviviendo con estos seres porque también dice los tacos de mi casa se van a ir a la pared de enfrente aunque yo pudiese limpiar el lugar y saber que está así nunca voy a estar tranquila yo sé que allí estuvieron y yo nunca voy a tener la certeza de que no puedan regresar así es que mi historia en ese edificio se acabó el día de hoy el día sábado ya tengo preparada una mudanza espero que mucha gente me ayude para que lo hagamos de día y quiero hacerlo lo más rápido posible así es que pues creo que por mi parte hice lo que pude y ojalá que la gente cuando llegue a ese lugar sienta las cosas más rápido que yo es decir a mí me tomó 10 días y que no corran riesgos porque insisto es me parece que lo que vi hoy es la muestra más fiaciente que tengo para decir que hay seres absolutamente malignos por supuesto y Brenda después de tener una vida de decepticismo una vida no espiritual digamos que que pasa en tu mente dentro de la confusión y los golpes de es lo que más me conmueve cuando no hay que ya vendí en el taxi a mi casa con mis gatos y después de pasar esta sensación lo único que se me ha ocurrido es primero es primero pedirle perdón a Dios porque estoy segura que he cometido errores pero también sé que nunca he estado deseando tanto que estuviera él a mi lado porque porque que esos días y cada día y cada y cada vez que los he mirado por el por la pantalla siento que me he perdido mucho tiempo de poder librarme de eso yo no quiero hoy sé que yo no quiero pasar algún momento en mi espíritu después de que haya fallecido ni cerca de esos seres que he visto yo lo primero que voy a hacer mañana es que a las ocho de la mañana voy a ir a misa y no sé por eso por eso también he pensado que quizá esto sea lo que me tenía que ocurrir y ha sido una manera muy desagradable pero por eso el día de hoy que te llamo y me preguntaron si quería aparecer con mi nombre o con otro he decidido también dar mi nombre porque de esa manera también voy a asumir que tengo que empezar a tener un contacto espiritual y aquí estoy aquí estoy con mi con una biblia y tengo he leído al alcance del miguel y tengo un escapulario en el cuello así es que estoy con eso fíjense que curioso hasta que no nos pasan las cosas es cuando empezamos a creer casualmente así somos todos así es mi querida maricanda y dice el dicho ya ha hablado el niño queremos escapar el pozo digo esa es la la ya volví ya volví ya volví ¿hace cuánto fue esto? nos pregunta Blanquita bueno este video lo subieron hace como un año pero esto fue como más o menos como en mil como en el 90 por ahí 91 más o menos siempre estamos como que a la expectativa de que somos escépticos no pasa nada que si se movieron así ya fue porque la corriente de aire que si se cerraron la puerta es porque estaba el aire muy fuerte que si se abrió es porque no cerraron bien siempre encontramos cualquier excusa para ¿cómo se dice? para para sugestionarnos no, no, no buscamos una excusa como para sacarnos la idea de que hay algo o alguien que está moviendo las cosas sin embargo esta persona hasta que no le pasó todo lo que escuchamos se dio cuenta que no es así que probablemente si existe el bajo astral que si existen personas que manejan la magia negra que existen un mundo de infinidad de cosas que pueden estar pasando y uno no se da cuenta pero hasta que no le pasan y se da cuenta que si necesita ayuda y que si se necesita acercarse un poco más a Dios o a lo que ustedes crean y pedir y orar y saber que se puede sanar de alguna u otra manera si tenemos el corazón sano y estamos en santa paz ¿no? Saludos para Nery García preciosa un besote tronado y un abrazo puchurrado Concepción Arroyo Paz que también anda por aquí conectado un besote hasta Valle de los Molinos dice por aquí este Blanca ahorita cuéntanos ya estamos aquí es que me dice mi querida Moni Maricandi López nena yo tengo algo que contarte cosas que me han estado pasando desde hace un tiempo hasta hoy que me tienen algo desconcertada espero tener la oportunidad de contarlo en algún momento cuando gustes hermosa sabes que soy todo oídos mándame un whatsapp al 333 452 32 46 mamá saludos mamá prende la tele está saliendo tu hijo y tu hija dice Jorge hasta Valle de los Molinos marquenle para que nos cuente a todos en vivo sabrá Dios sin viva todavía pobre mujer no dice lo que le estaba pasando dice Jorge que Mónica marque y que nos platique en vivo yo pensé que era de la historia no no mira si ahorita no se puede igual puede mandarme mensajes por vos y ya los pasamos en vivo si no se puede de alguna u otra manera ya haremos llegar la historia de Mónica y oye mi querida Maricandi por ahí tenemos una historia también por ahí que nos mandaron nos hicieron llegar sí muchísimas gracias a todas las personas que les encanta involucrarse en la sección de TVM que aparte es de ustedes la radio y pues estamos a la orden ahora sí para leerles todo lo que acontece y las historias tan escalofriantes que pueden llegar a contar que bárbaros esta historia la verdad me hizo la piel me puso a pensar muchísimas cosas a pensar que probablemente cuando vas a morir a lo mejor todavía no es tu tiempo y te regresan porque dicen no y a ver cómo le haces y sigues así es y no sé o sea a veces hasta de chiripa dicen por ahí de te escapas pero sí es es muy impactante lo que podemos llegar a leer a leer o a que podemos llegar a pasar un accidente así es dice Héctor Iván Huerta pone una carita así como de asombro dice no pasa nada mi querido Héctor las cosas paranormales están a la orden del día y la verdad en el momento que menos te lo esperas más corazones mamá más corazones gracias baby dice ya los vi dice gracias ya te mando mensaje perfecto preciosa estamos al pendiente Velarde ah Velarde perdón no fue a la escuela no fue a la escuela hasta Miami no entré hasta Miami Miami Florida sí preciosa estamos al pendiente a la espera de tus mensajes y vamos a estar ahí poniéndolos en vivo así es y te parece si vamos con la historia o que diga la patrona que diga la patrona la jefa la jefa si yo no me manda el jardín a dormir lo bueno que no tenemos dice acuérdame cuando tengamos dice vivimos en tercer piso así es que no me preocupo de que que lo tengamos ya ya voy a hacer un jardín ya se lo olvidó no voy a hacer un jardín aquí en la azotea ya me va a empezar a engañar con el Alzheimer no con el alemán este lo lees tú o lo leo yo déjalo tú mi vida déjalo sí por favor déjalo busco vamos a escuchar y vamos a poner atención a todo esto que viene porque está un poquito fuerte de hecho se los compartí en la página de la ciclónica para que después lo lean con más detenimiento y puedan ahí lo vean y lo chequen ahí pueden crear su punto de vista ¿no? ok ya entramos vamos a ver si me permites vamos a buscar aquí estamos en vivo estamos en vivo un reguito saludita ¿quién a Maricandia o qué? gracias sí ok ya entramos qué bonita sí qué chiva ok no te preocupes estoy acostumbrada a que me digan Valverde bueno ya es de renombre no mi querida nada te creas una disculpote nada pasa nada velarde velarde ya ya me lo aprendí es que tienes como cara de apellido Valverde por ahí también dice Olita ¿qué? dice Olita no me llega todavía por aquí el mensaje ahorita que me llegue dice ¿qué hora es allá? ¿qué hora es allá? ok acá son las 12 y 6 la media noche la hora ahorita de los huampiros chupachangue ñaca ñaca medio medio más que acá esta cosa como que está cansado está cansado de tanto trabajar tú quieres ok ok ya mandó la jefa otra vez afuera del cuadro vamos a bajar un poquito vamos a bajar un poquito para que escuchen para que me escuchen bien voy a moverla ahí a la a la máquina a la comput ok vamos a bajar un poquito la música para que me puedan escuchar con detenimiento y puedan apreciar esta historia este es el caso de Clifford no sé si se pronuncia así Clifford Clifford algo así si no ahí me corrigen también conocido como el hombre que se escapó del infierno Clifford es un ciudadano estadounidense que en la mañana del 5 de diciembre del año 99 en Maryland sufrió un accidente automovilístico en la carretera Maple X ¿no? el choque fue desastroso Clifford se salvó de milagro su fuerza de voluntad hizo que moviera su cuerpo herido a la carretera donde colapsaría y caería en un coma minutos más tarde para su suerte un camión pasó en el lugar encontrando el horrible escenario de inmediato llamó al 911 ya en el hospital se descubrió que Clifford no solo había entrado a un cuadro de coma sino que también tenía varias fracturas hemorragias internas y demás su recuperación fue muy lenta lo que los doctores no se imaginaban era que el hombre no solo luchaba por aquellas desgracias físicas que le habían dejado el accidente sino que algo más ocurría en su interior una noche según cuentan los enfermeros se empezaron a escuchar gritos de desesperación de un hombre en el hospital acompañado de golpes a la pared y sonidos angustiantes cuando entraron en la habitación de Clifford encontraron al hombre completamente asustado y desquiciado por un momento pensaron que hasta los ojos se le iban a salir por lo que tuvieron que agarrarlo entre varias personas que estaban ahí para aplicarle un calmante entre los llantos el hombre explicaba que había estado en el infierno durante todo este tiempo las torturas que experimentó en aquel lugar eran inimaginables contó que en dicho lugar había brazos que lo perseguían todo olía a azufre y a podrido y que estaba lleno de fuego y lamentos su discurso era tan coherente tan creíble que era muy poco probable que todo lo que dijo que vivió haya sido por los medicamentos Clifford se recuperó a los días y a pesar de que le dijeron que necesitaba consejería psicológica él la rechazó semanas después tras haber regresado a su departamento alquilado los vecinos se quejaron con el dueño del edificio ya que Clifford tocaba música muy altas horas de la noche el señor tras las quejas se dirigió hacia él y tras no recibir ninguna respuesta a sus incesantes golpes a la puerta del departamento de Clifford decidió entrar con su llave maestra tal vez no me escucha debido al volumen de la música pensó jamás imaginó lo que encontraría en el lugar Clifford se encontraba en el piso abrazando un enorme bloque de hielo lúcido la sala parecía una pocilga llena de excremento en el perdón el propietario tomó fotografías del lugar para entregarle a la policía Clifford decía que era consciente de todo lo que estaba haciendo la música la tocaba para que los demonios del infierno no se lo llevaran otra vez solo así los podía mantener alejados el bloque de hielo era porque no soportaba el calor que hacía en aquel lugar luego de eso su familia se vio obligada a internarlo en un centro psiquiátrico los médicos aseguran que su comportamiento se debe al daño cerebral que sufrió en el accidente pero Clifford al día de hoy está convencido de que los demonios aún lo persiguen fíjense que esta historia me ha erizado la piel como no tienen una idea ya volví hace un momento por aquí alguien nos hizo un comentario que en su casa hace mucho calor y que de repente suceden cosas raras porque su casa es muy caliente hay que checar si en tu casa amigo no llegan a ver olores como a drenaje azufre cosas como si hubiera muerto algún animal algún olor putrefacto ¿no? si hay algo similar la verdad hay que ayudar muchísimo ahí a tu casa para que puedan estar más tranquilos y que reine la armonía dentro de tu hogar así es dentro de de esta información este relato esta historia que está impresionante yo se las dejé impresa en la página para que la chequen y la busquen ahí hay fotografías vean las fotografías después de leer el relato de nuevo y se van a dar cuenta de lo perturbante que pudo haber sido está en los zapatos de Clifford y lo que pudo haber pasado ¿no? es muy difícil es muy pudiera decirse estrepitoso pensar que pudiera suceder ¿no? pero si pasa el infierno pues hay cielo y hay infierno hay bien y hay mal este siempre va a haber tanto de una magia blanca de una magia negra y en este caso pues le tocó a esta persona experimentar lo que era una visita al infierno y de alguna manera pues regresar a contarlo y ver que realmente sirve y realmente existe perdón y pues que podemos hacer mediante todo esto ¿no? él su escapatoria fue tomar un bloque de hielo para desahogar el calor que sentía porque él sentía que se quemaba y si había alrededor de él este sangre y excrementos porque él a lo que relata es que se lo querían llevar de nuevo los demonios y pues él prefirió basarse o tomar alguna otra cosa para sostenerse y evitar de cualquier manera que se lo pudieran llevar de nuevo dice Yadira Corona la Chío saludos y bendiciones para los dos gracias Chío igualmente para ti para tu familia les mandamos un abrazo allá para la campesina saluditos saluditos Chío dice mi amor Mónica Velarde pone su monita así como de ching hola doña Estrejo dice pero quiero escucharla esta historia vamos a buscar el audio vamos a buscar la historia y les prometemos a ver si ¿cuál historia? la de la que compartiste la que platicaste vamos a buscarla a ver si la encontramos y pues ya la podamos este pasar ¿no? por ahí en un audio dice Héctor Iván Huerta saludos dice que bueno que duermo empiernado porque esa historia está de miedo no pues yo también imagínate Iván yo también no me quieres soltar y la jalo ¿pa' dónde va? no no pues es que también que sea uno macho alfa pecho no pateado no pelo en pecho no 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 si tiene uno su corazoncito y si no se siente feo ¿no? y pues no sé ¿qué les han parecido? las historias son historias que llegan a suceder en la vida real así es por muy este a veces de ficción que parezcan o de película pues si pasan en la vida real muchas gracias Blanca Preciosa dice acabándose el programa voy a ver la historia claro que sí se las dejé ahí en la página para que la tomen en cuenta la lean con detenimiento y puedan ver las fotografías que la verdad da escalofrío si de por sí da escalofrío la historia al leerla imagínate al ver las fotos y date cuenta que pues esta persona probablemente no estaba loca sino que estaba tan asustada que no sabía cómo reaccionar que no sabía qué hacer y las fotografías hablan por sí solas así es y pues no pues no sé que nos digan qué han pensado si tienen una historia o algo que nos quieran contar ya ven que si nos están mandando los aportes claro ustedes también si tienen algo que contarnos algo que decirnos todo es anónimo igual si así es si no quieren que pues que sepan su nombre o algo todo es anónimo pónganse nombres artististas que no pasan a por ejemplo José Julio Jaramillo Godofredo que es un hombre corto pérez y pérez de las altas torres agulo el que se moja los pies ese mero ya vamos a tener por ahí también en el audio los efectos para que cuando hagamos nuestros churros nosotras si digo después de asustarnos hay que alivianarnos con algo de risa si no imagínense nosotros que estamos aquí que estamos viviendo y todo esto como nos vamos a dormir también crean no crean que no nos vamos a ir con con miedito no yo si no quiero ni salir al baño imagínense no vas a ir al baño no y no por dentro temblando hasta las 7 de la mañana hay que clarecer y es cuando salgo al baño de hecho voy y compro pañales para adultos porque prefiero ay ya que de veras nos usen y no van a andar divulgando no como no pero bueno quiero agradecer hasta Sao Paulo Brasil a muchísimas gracias a Nino Charra y a Alex que siempre están pendientes de todo lo que hacemos y lo que dejemos de hacer son personas maravillosas y que Dios me los siga bendiciendo siempre a mis amigos japoneses y chinos que ya me corrigieron que no diga así que se dice de otra manera pero pues a mi no se me da ni el mandarín ni el japonés es que pues enséñenme para que hable yo mejor esos idiomas la vacinica no falle de hecho estoy pensando en comprar un patito de esos de los de que van ahí para que haya mi esposa ahí levanta de mi amor no no pues este no pues este no si está difícil está duro todo eso está un poquito fuerte pero ahorita estamos como que amenizándonos para que no haya pues este tanto así como aquí también sentirnos fíjense una cosa dice un dicho muy trillado el que obra mal se le pudre el asunto no ah no ah me equivoqué es porque hasta estreñido ah ah no tampoco bueno el que obra mal se le pudre el tamal dicen por ahí ya ves un refrán muy coloquial sin embargo coloquial no es coloquial no coloquial es cuando va a conseguir esa escuela bueno eso es otra cosa es un dicho muy bien dicho porque recuerden que todo absolutamente todo lo que no ah tampoco no le doy a una mía mi amor esto se llama acá total de que no le atino total de que no le atino a ninguna no dame permiso para poder hablar dice Yadira ya les contaré todo lo que pasa en mi casa esperamos tu mensaje ya sabes que ahí en la página ahí está el número mándalo por whatsapp ya sea por mensaje de voz o por texto como te sientas más cómoda por ahí mi querida Chío quiero referente a este dicho todo lo que hagas absolutamente todo sea bien o sea mal se regresa se regresa siete veces siete y la biblia lo ha dicho y Jesús lo dijo así es que pónganse muy al pendientes cuando ustedes deseen un mal aguas porque ese mal que tú deseas te puede llegar peor y te puede ir peor y la verdad a veces no la terminas contando así es que hay que conectar el cerebro antes de hablar diría mi papá entonces a veces no lo hacemos y yo soy una de ellas que a lo mejor a veces hablo de repente y no conecto acá sin embargo hay que ver bien lo que decimos y nunca falta el respeto y lo que digamos de corazón pues si hacemos cosas buenas siempre se nos retribuye lo bueno y si hacemos cosas malas pues siempre la pagamos mal así es que tengan mucho cuidado así es dice Mónica ay no esos chistes son puro miedo y dice alguita dueña estrejo mi prima primo deja que hable cani ya me voy ya me voy ya va a tener su programa ya le voy a dejar su programa ya para ellas ya no me quieren me diganme yo que las estoy organizando aquí también lo que estoy bien miedoso y ya cantinfleo lo voy a tener que exorcizar al rato para que me exorcizca que me saque todos los malos espíritus si prima regáñalo así es aquí Omar se está bueno de que te burlas tú Omar es que mi marido trae micrófono integrado parece que que me ven con cara de bufón o que jamás pues si no hay por más yo creo que ya casi casi nos andamos despidiendo no me quería Maricandi yo también te amo prima te mando un beso y un abrazo muchísimas gracias Olguita si no fuera por estos minutos créanme que la verdad no sé qué haríamos dice Moni esos 10 minutos de fama déjalo ser está bien ya te defendieron o sea todavía que les hago para que no duerman con miedo te están dando 10 minutos de fama aprovechalos a ver corra aquí no yo no tengo tantos ya no voy a cortar cobran déjeme adelantarles antes de antes de quiero mandar darle una las gracias a nuestros patrocinadores claro que sí quiero mandar a tacos el güero tacos el güero que ayer estuvimos por allá estuvimos allá muy ricos deliciosos nosotros fuimos sus clientes antes de hacer la radio y todo están deliciosos de verdad ayer ni podía hablar no yo estaba comiendo los que pudieron ver ahí el video yo come y come estaban deliciosos taquitos este muy ricos a bar marihuanas aquí que lo tengo aquí atrás te estoy defendiendo no me defiendas comadre dicen por ahí bueno saludos también y muchísimas gracias al marihuanas bar que cada noche está con nosotros ofreciendo las mejores bebidas los mejores productos la mejor atención así es y pronto van a estar abiertas sus puertas para que vayan a divertir ya más adelante les pongo los datos completos con el teléfono para que puedan hacer su reservación un saludo también allá por allá a Barrotes Julio Regalado que hay de Campobello saludos a Julio Regalado saludos allá a Barrotes para que también vayan la gente de Campobello encima que pasen por ahí si ustedes están buscando que una leche carmation que un jitomate que a lo mejor un kilo a frijol que a lo mejor un atún en Julio Regalado seguro lo encuentras así es que no pierdas más la oportunidad de ir en donde te da el mejor precio y te atienden mejor calidad así es dice Blanca ya se acabaron los 10 no eso ya es bullying no es bullying es bullying es más quien me siga apoyando les voy a cantar una canción la próxima vez que nos veamos para que se les quite yo sé que pongo los audios y todo a ver cómo hacen el programa dice Mónica lo que se gana una por buena gente no pues gracias comadre por defenderme que lo agradezco infinitamente ya fue personal si eso ya es bullying no es bullying es que es bullying con cariño ya es demandable los voy a demandar a todos a todos los que me están ahí echando bullying quiero también agradecer a Dulces de la Rosa muchísimas gracias por la atención muchísimas gracias por estar con nosotros y la verdad vienen muchísimas cosas más grandes junto con Tacos de Güero así es el bar Marihuanas Dulces de la Rosa bar Caudillos también por ahí bar Caudillos váyanse por ahí si les gusta si es gente de ambiente también láncense a bar Caudillos hay show pues show transvesti que pues hace por ahí imitaciones de artistas como Thalía yo voy a hablar a señas él va a hablar y yo voy a comentar como Thalía Mónica Naranjo Paquita la del Barrio estás oyendo inútil pues por ahí muchos artistas y todos los demás y tiene por ahí un show también de strippers hombres mujeres entonces si te gusta el ambiente y quieres tu mejor opción Caudillos ahí en la zona rosa Pisciliano Sánchez entre Ocampo y Pisciliano Sánchez bar Caudillos aparte la atención que te dan también es muy buena excelente muy excelente los que han ido saludos a Sanquique Torres que es su segunda casa de Caudillos es su fan es su fan dice Mónica pobre criatura ya me dio quien sabe que no pues gracias yo también te quiero Mónica ay te adoro preciosa hermosa dice y el sentido no vino dice Blanca así es pero espérense para el miércoles ya que no aparezca me van a extrañar ya que no les ponga mujeres ve lo que provocan no pasa nada mamá nos da unos armas y luego luego mi amor y yo somos una pareja bastante centrada en el cual podemos bromear sin ofendernos así es en el cual siempre reina el amor y siempre reina la armonía y de vez en cuando si nos hablamos de chongo como cualquier persona somos seres humanos tenía como 20 tazas y no me queda esta pero pues eso es otra historia es show es show ya no saludote el punto es si nosotros estamos si nosotros estamos unidos y hacemos lo que Dios nos permite hacer es para ayudar a los demás así es y para poder estar presentes en la vida de las personas que más lo necesitan así es así es que cualquier cosa que nosotros podamos hacer por ustedes tenganlo por seguro que ahí vamos a estar muchísimas gracias yo por ejemplo no me convierto en animal de vez en cuando me hago wey todo el día o sea que si se hacer si se hacer cosas uno aquí hablando bien y tú sales con eso bueno pues estoy diciendo que se hacer cosas bueno les voy a adelantar algo si a ustedes les gustan los chistes vamos a tener próximamente un programa de chistes para que estén pendientes que va a estar maravilloso porque acá no saben eso de la joteada le sale pero querida no no vamos a tener por ahí un show por ahí blanca que está por ahí que es por ahí uno de los locutores que va a andar por acá Juan Rico dice blanca que se vaya a llorar rincón me lo voy a traer también ahí vamos a jotear vamos a contar chistes a gusto por ahí también el güero te los tacos también se va a venir lo voy a hacer locutora huevos dicen no vamos a hacer un show estamos preparando un show preciosa amor y dice los adoro hermosa parejita gracias preciosa te mando muchos besos dice que los chistes nomás no jalan pero con el sí pero bien que se ríen ¿verdad? no jalan pero están a risa y risa que la idea esta es para que salgamos de la monofonía un rato y le demos un buen humor a la vida ¿no? reírnos hasta de uno mismo ¿por qué no? ahorita van a ver los videos que voy a subir para que vean que hasta uno se ríe de uno mismo así es por ahí va a gustar también para que nos vayan para que la sigan en tiktok ahí tiene sus sus jaladas ¿cómo lo puedo decir? no sé sus cosas bueno ahí anda por ahí con el tiktok dice ya dirá ay peri te vino como anillo al dedo este programa ya sé ya sé chío ya sé saludotes pero ya no va a estar se les quiere y se les extraña pero ya no va a estar este programa es mío aquí está nomás este dice una disculpa ya sé que soy bufón ya lo sé ya lo sé que tú te vas no por Dios perdón son los cinco minutos que le pertenecen a cada persona bueno a cada hombre de Jotera perdón nomás que los míos no me basan no me no me no me pero como trabaja todo el día yo creo que esos cinco minutos se me pegan se me pegan recolecta esos cinco minutos y los despotiza dice Blanca si yo los quiero ver juntos ya me me contó por ahí vamos a estar haciendo algo por ahí de Blanquita a su esposo Juan Rico que le mando un abrazo mi gran hermano amigo lo amo lo adoro lo quiero un chingo este vamos a estar haciendo algo y junto ya por ahí lo estaremos platicando vamos a hacer un show cómico donde vamos a contar chistes igual para que nos manden sus aportes cómico musical y quieren que contemos y quieren que contemos sus chistes aquí a nos los hagan llegar perdón igual al whatsapp y pues nosotros aquí les vamos a contar los chistes va dice Olguita good night primos salúdenme a mis tíos con mucho gusto con mucho gusto nosotros le mandamos un saludo a los viejitos que descanses hermosa que pases buenas noches que descanses lo que hace miedo dice Moni así es empieza a contar chistes para irse a dormir tranquilo dice Chio Peri siempre con tu sentido del humor así soy ya me conoce Chio ya me conoce cuando él se ríe así en la noche es porque ya tiene miedo me ha hecho niello y descarga toda su energía de esa manera para irse a dormir saludos a David García que nos está viendo que se acaba de conectar tarde pero sin sueño muy bien Daniel muchísimas gracias David David ya ves que también ya ves a ver dínenle también nomás a mi verdad también a ver es que David tiene cara de Daniel en esa foto saludos mi querido David también te mando un abrazo y espero verte pronto ya para echarnos por ahí algo y unos unos alipuses por ahí dice Blanca es puro chorro dice puro cotorro dice para que se nos quite el miedo para irnos a dormir así es lo que hace miedo dice Mónica si uno no se ríe de la vida uno no puede disfrutarla uno no puede saber que es lo más bonito que te puede estar pasando dice David García manda saludos saludos hermano saludos amigo García que tengas una bonita noche gracias por conectarte se te extraña se te quiere y espero verte pronto como te dije para echarnos unos alipus dice Mónica hoy la otra ya nos ve la cara de todo bueno es que en la foto no se alcanza a ver que es David que ojo que ojo le da no nomás yo se pega Mónica se agradece Mónica se pega ya mira mira decía por ahí un artista y muy agradecido y muy agradecido y muy agradecido se pega mira hasta de la mano me tiene saludos David ¿quién lo hace así? ¿cómo? muy agradecido muy agradecido sí muy agradecido ¿cómo se va a hacer? que no cantaba pero ah este Feliciano ¿cómo se va a hacer? ay no sé José Feliciano no sé yo ni me acuerdo que si existía ese hombre ¿qué hacía? dice chivo dice jaga como que miedo peri miedo a hacer cigarros de canel ay que muy buenos chivo ¿te acuerdas? cuando nos quedábamos ahí en las madrugadas te platico esta anécdota estábamos pues ahí en la pisteadera ¿no? de repente nos quedábamos sin cigarros y pues cuando el vicio pues es duro pues ahí estamos haciendo unos cigarros de canela muy ricos muy buenos sí o no es cierto chivo por ahí estaban muy ricos nomás que pues no era de diario nomás que eso era como por ahí entre 2 3 de la mañana que ya nos cerraban los abarrotes en las tiendas qué bueno que lo conocí mucho después jajaja dice a tu señora ya me tocará conocerla más claro que sí preciosa el día que tú quieras el día que gusten chivo igual aquí también tienen un espacio el día que gustes venir y quiero una entrevista y cotorrear aguachar cotorreo aquí esta es su casa las ciclónicas de ustedes no cobramos un peso ocupamos que vengan si tienes un talento tú quieres estar aquí son bienvenidos aquí todos son bienvenidos ya que si se traen de paso un kilito de frijol eso se les agradecerá mucho un kilo de avena una tur un puré una pasta una sardinita todo es bienvenido dado que estamos haciendo despensas para llevar a quien más lo necesite así es y en especial a la persona que publicamos hace poco que tuvo un accidente la verdad es que es una persona de la tercera edad y la verdad necesita mucha ayuda así es así es que les agradecemos de todo corazón y sin más pues yo creo que nos andamos despidiendo después de asustarnos vino el cotorreo vamos a ver si por ahí entre semana o temprano metemos un programa de cotorreo aquí echando relajo con ustedes interactuando con ustedes echando relajo yo echando de repente mis cotillas digo de repente cotorreando este y por ahí nos vamos a estar viendo pues esto fue todo esto es la ciclónica FM con noches paranormales con Maricardi López y Quique el Verdugo en el show de la barandilla en el show de la barandilla no se lo pillan no vamos a salir ahí voy tan rejado no puedo esto fue todo por hoy chicos no se lo pillan este miércoles el punto de las 11 noches paranormales con Maricardi y Quique el Verdugo un beso un abrazo los queremos mil gracias por conectarse y este programa es para ustedes adiós pues ya dijo bye bye nos vemos el próximo miércoles en punto de las 11 de la noche en noches paranormales hasta luego